Esta fue la primera cruz que usó el padre Rafael García Herreros en el CEP del Minuto de Dios. El programa se ha consagrado como uno de los íconos de la televisión en Colombia y en el mundo entero. Se hizo el primer programa de televisión el 10 de enero de 1955. De manera que con la ayuda de Dios llegamos a esta etapa. Es el programa más antiguo en la televisión colombiana y en la televisión de todo el mundo. El padre Diego Jaramillo, quien actualmente dirige el programa, ha trabajado en las últimas dos décadas por conservar el legado que heredó de su maestro y amigo. Por sintetizarlos en pocas palabras, yo creo que un gran amor a Dios, revestido de adoración y un gran amor al prójimo. Sobre todo a los más necesitados, a los que están en condiciones económicas más débiles. Uno de los momentos más polémicos del programa fue cuando el sacerdote anunció su encuentro con Pablo Escobar Gaviria. Voy a hablarles francamente. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herrero, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió. Por supuesto, y sobre todo que en la época última en que él vivió, la violencia, sobre todo causada por el narcotráfico, estaba en todo su esplendor. Y el padre Rafael hizo lo imposible por lograr encontrar soluciones de paz. El pasado viernes, la comunidad estrenó este mural diseñado por el artista Iván Darío Gil, para homenajear al hombre que con sus propias manos construyó un barrio, realizó los tradicionales banquetes del millón y luchó para que los colombianos vivieran en paz. Materialmente y comprometidamente con el prójimo acá en la tierra, además del evangelio, el trabajo por la paz en Colombia. Por la paz, que no como una bandera solamente de un grupo, sino como la obligación de todos los colombianos y como la necesidad que todos tenemos de ella. Sus principales colaboradores aún conservan el primer teleprompter que usó, la cama en la que falleció el 24 de noviembre de 1992, así como la tumba en la que descansa el hombre que vivió para ayudar a los más necesitados.